¡Inspector Sun! ¿Qué está haciendo aquí? Tengo una misión, una misión secreta. ¡Todos a bordo! Este otoño... Señoras y señores, que en Aerolíneas Transair lo principal es la diversión... ...y la seguridad. ¿El inspector Sun y sus amigos? Sun, te necesitamos. Ha habido... ...un asesinato. Oh, ahora todos se creen detectives. Ok, ok. ¿Salvarán el mundo? Poco después de partir, un pasajero fue asesinado. Y su asesino sigue entre nosotros. ¿Un asesino? ¿En mi avión? ¡Imposible! Enséñame a detectivear. Soy el detective más famoso del mundo. Yo cazo solo. No estamos buscando a un asesino, sino a dos. Puede que tres. ¿He oído cuatro? ¿Cuatro? Sí, señor. Vuelvo al ruedo. Deberían tener más fe, ¿eh? Es el mejor. Lo suyo es suerte y punto. Es culpa de Sandra. Es un imán para los problemas. Yo no he sido. ¡Que no oculta el pánico! Reúne a los pasajeros. Tengo un plan. Vamos, compañera. Policía. ¡Alto en nombre! ¡Qué simpatas a todos! Ah, no me gusta leer las críticas. Inspector Sani, la maldición de la viuda negra. Próximamente solo en cines. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!